Concluyo con esta parte. Era muy complicado pensar en una realidad cuando hay millones de votos de diferencia. Porque en el 2006, recordemos, a mí parece que generó un efecto muy complejo esa decisión del 2006. Porque ahí sí había elementos. Ahí eran 235 mil votos. Era el punto 35% entre el primero y el segundo. Esa elección sí era totalmente anulable. Había pruebas de la intervención de Fox, de Jumex, del Consejo Coordinador Empresarial, de Kimberly Clark, de todas las empresas que se plegaron en contra del entonces candidato por la coalición, por el bien de todos, que era López Obrador. Entonces, allá sí había elementos jurídicos para anular. No quisieron anular. Y desde entonces se veía un tribunal politizado. Como ahora. Si me preguntas cuál es el futuro, seguramente en la reforma judicial tendremos que encontrar mejores perfiles, plurales, con una mejor preparación constitucional y electoral. Porque estos personajes, la mayoría de ellos tienen experiencia electoral, pero no necesariamente independencia de criterio, porque han estado, estuvieron algunos de ellos muy concretamente ligados al poder ejecutivo. Sí, bueno, como tú lo dices, a Felipe Calderón en el caso del magistrado que mencionaste, pero también en el caso de otros. Y además, son perfiles que salieron de un procedimiento de nombramiento que propuso la Suprema Corte. La Suprema Corte propone a esos magistrados. O sea, sí, sólo sí, esos magistrados van a salir del poder judicial como propuesta y luego el Senado los va a ratificar o no. Pero la propuesta primigenia la tienen la Suprema Corte. Entonces, el futuro es que se abra a la competencia, que se abra a la pluralidad de este tipo de nombramientos y puedan participar muchos otros perfiles. Yo creo que ese va a ser el futuro en que intentar que se despolitice. Y digo intentar porque no necesariamente se va a despolitizar. Porque claro, todos los perfiles tienen una visión política, jurídica y constitucional. O sea, si me preguntaras, ¿qué juez es totalmente objetivo, neutral? Pues que yo conozca ninguno. Todos tienen una afiliación, son seres humanos, tienen una forma de pensar. Aquí lo que queremos es que se ciñan, que se plieguen a la Constitución, a los valores que ya están de por sí en la Constitución de imparcialidad, objetividad, los principios del derecho electoral en especial. Entonces, yo atisbo un futuro de un órgano más plural, más competente, con personas que estén más alejadas del poder, que no hayan militado en partidos políticos, que de verdad aporten a la discusión jurídico-constitucional, sin caer en extremismos de querer anular cualquier cosa por cualquier situación subjetiva. Y creo que en materia electoral se puede lograr un órgano como muy plural, ¿no? Con este mecanismo de elección popular que permite una competencia más amplia entre muchos más perfiles para que la gente pueda escoger, pueda votar, pueda decidir. Me voy por fulano, por sotana, porque me parece que tiene mejor currículo, mejor trayectoria, no ha sido, no ha formado parte del PRI, del PAN, incluso el auxilio de Morena. Entonces, yo creo que es una oportunidad para reformar también este órgano. Y todos los órganos, quiero añadir, todos los tribunales locales, porque esto se replica en cada tribunal, en cada estado. Tiene su propio tribunal electoral, cada estado, que nos cuesta una mirada y al final no sé realmente si sirven porque todo mundo luego quiere ir a la sala superior. O sea, nadie confía en los tribunales locales, nadie se está en paz con lo que deciden y dicen, no, yo quiero impugnar, quiero que mi expediente se vaya hasta arriba. Yo no confío en el tribunal local. Entonces, ¿para qué los tenemos? Mejor ya, como decimos en el derecho, per saltum. ¿Por qué no confían, doctor Isaac, en los tribunales locales? Porque en los abogados todos quieren impugnar. Nadie está contento con lo que le resuelve un tribunal local. Todo mundo quiere ir a la superioridad, que es el Poder Judicial de la Federación. Entonces, si tú te dan una resolución en contra o favor, si te la dan a favor ya estás contento tú, pero tu contraparte dice, no, yo me voy a impugnar. Es decir, como es la última instancia, la sala superior, pues todo mundo se va a la última instancia, se juega a la última carta, como le decimos. Entonces, pues mejor hay que quitar los tribunales locales y que sea en una sola instancia el tribunal electoral. De paso, se pongan a trabajar los tres años porque no más chambean cuando hay procesos electorales. O sea, sí, no voy a decir que no tienen trabajo el resto del tiempo, pero la carga pesada es ahora. Pero ahorita, ya calificando la elección, entregando la constancia de mayoría, ya no volvemos a saber de los magistrados como en un año, año y medio, ¿no? Digo, no digo que no trabajen, pero la carga reduce muchísimo y yo creo que hay que dosificar el trabajo, ¿no? Que siempre estemos con un nivel de trabajo adecuado y se puede hacer de otra manera. Entonces, hay que reorganizar a los tribunales locales y a los tribunales, a las salas electorales federales, ¿no? Tenemos que homologar, subsumir para que sea una sola instancia y no estar esperando. Por ejemplo, ¿qué pasa en Jalisco? Ya resolvió en contra el tribunal electoral. Bueno, pues ahora todavía van a ir a la sala superior, mientras ya se perdieron ahí un mes, mes y medio en el procedimiento en Jalisco. Y no van a estar contentos quienes litigaron ante el tribunal local. Van a ir a la sala superior. Entonces, ¿para qué? O sea, si nunca vamos a confiar en los tribunales locales, pues yo creo que es mejor poner un sistema de bloqueo para que no se impugne ante la superioridad o pasar directamente a la superioridad. Eso es lo que yo te diría, estimado maestro. Y pues bueno, es lo que se esperaba también de este tribunal, de esta sala superior, que validara, por supuesto, la elección. No había manera de anular ni lejanamente, ni lejanamente, ni en sus mejores sueños guajiros, ni en sus mejores expresiones oníricas, los opositores podían ganar. Pero pues hay gente que vive del autoengaño y que le gusta pensar que sí. Así que pues no se les hizo nuevamente. Nuevamente no se les hizo, doctor Isaac de Paz. Yo le agradezco, como siempre, muchísimo su disposición para conversar con nosotros aquí en Sin Censura. ¿Dónde lo buscamos? Hiciérannos, por favor, con una especie de apuesta. ¿Cómo ve a la oposición? ¿Cómo ve la oposición después de este resultado evidente, palpable, que no se veía, como usted bien ha explicado, ni remotamente que se pudiera anular? ¿Cómo ve a la oposición, al PRI, al PAN, fundamentalmente? Están ya en el PRI Alito Moreno y Beltrones dándose con todo. Acción Nacional tampoco tiene pies ni cabeza. ¿Cómo ve, doctor Isaac, ya para...